Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy que vamos a hacer, y por 8 de mana 1-8-8, vale, como veis es un mazo Con mucho, mucho, mucho potencial, vamos allá Vamos a ir completando misión, más que nada Por si robamos cartas que rellivan esbirros Pues sabemos que en el turno 4 le va a robar 3 cartas Así que nos vamos a curar, amigos, es que ni esto me sirve Bueno, sí, pero, guau, estaríamos muertísimos 8, vale, que ha ganado en un momento de daño Nos ha dejado a 10, nos quedamos a 1, tío ¿Cómo creéis que vamos a ganar así una partida? Si con consagración nos gana Aaaaaah, bien jugado Amigo, guau, valida, amigos Es que encima, es el mazo que más nos revienta Diría yo, pero bueno, vamos a intentarlo Joder, tío 4 días para el turno 2, bien, amigos Bien, me pongo ya, me pongo ya nervioso Vale, minero de los mares del sur El marinero, muy bien, lo va a devolver a mano No lo va a devolver, sí, no, sí, no, sí, no Me pone nervioso la gente que juega tan despacio, tío Vamos, 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 se puede, se puede Vale, maestro cervecero joven, muy bien Ahí lo devuelve Voy a pasar el turno, ya que no tengo nada Pasamos turno, hacemos esto Esto, volverá a tirarlo Vamos, se puede, se puede Ese pícaro Pam, 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 pam Ese pícaro Bien, amigos, ha jugado rápido, ha jugado rápido Eso es interesante, moriremos antes Si yo lo que quiero es perder rápido y ya está Esto, esto, por hacer algo Esto va a ser importante luego, ¿vale? Lo que pasa es que ya hemos robado la estatua Entonces, a ver, imagino que es pega, pega Tradea y le quedan 5 manás ¿Qué vas a hacer con los 5 manás, amigos? Marino en los mares del sur Ya lo tienes por aquí, lo va a volver a la mano Ni siquiera pega cabeza Tiene que tener el paso de las sombras, ¿verdad? Si no, tiro la nova y ya está Vale, paso de las sombras Ahí está Y pega cabeza Vamos a ir con la nova No, nos va a tradear Vale, amiguetes Pues moneda esto No hay más, ¿eh? Moneda esto Y que sea lo que Dios quiera Que sea algo súper bueno Vamos, vamos, vamos Que se puede, que se puede En algún momento Ahí está Vale, esto está muy bien Problema, lo que siempre Porrazo Va, va, va Va a ser la partida en la que demos ánimos al pícaro, tío Vamos, pícaro Tú puedes Tú puedes, pícaro Tú puedes Ahí está Sonia Vamos, vamos, pícaro Vamos, pícaro Qué difícil que es jugar Vamos, 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 pícaro Qué difícil que es, pícaro Vale, esto por aquí Esto por allá Ya tiene la misión completada Tendrá también la prepa Nación, lo tendrá todo Vamos ahí, ese pícaro Vamos, pícaro Ahí está Pan Estará pensando algo en su cabeza No sé qué vale, amigo Ole, ahí el pícaro Bien, 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 bien Vale, sabemos que va a completar la misión prontito, amigos Tío, le ha costado ahí al hombre Vamos a ir con esto y cabeza Si yo lo único que quiero en esta partida Y os estará dando hasta rabia Es que me gane rápido, tío Es que me gane rápido y que pase Que pase Porque más que nada por lo aburrido que se me hace Aunque yo gane Me estoy aburriendo Creo que se nota, ¿no? Que me estoy aburriendo de ver todo el rato lo mismo Entonces ahí ganase Ahí fuese súper épico No volvería a jugar esta partida nunca, tío Imaginaos que los pícaros es eso, tío Es... Algo así Pero pícaro, tío Ahora mismo es el mazo que más Que menos ganas me dan de entrada a gesto Porque esto al rato igual, tío No por otra cosa Venga Si es que, tío Para mí el problema es saber todo lo que va a hacer Y que lo haga tan lento ¿Vale? Vamos a seguir a tope, no sé O sea, tiene la misión, sí Entonces Ahora Birro, birro Completa misión Preparación Es fumarse Saca con el birro Tiene los 5, 5 2, tú no nos mata Pero esto es lo que yo llevo viendo Desde el turno 1, tío Y es lo que me pone nervioso Es lo que me pone nervioso Vale, fumarse Bla, bla, bla Al menos importante Oh, no tiene preparación Vale Venga, venga, venga Pícaro, tío Venga, venga, venga Gana ya, gana ya, tío Gana ya, gana ya, tío Gana ya, tío Gana ya Soy súper pesado Pero quiero que gane ya, tío Venga Dale, dale, dale Sí, siempre lo mismo Ya lo sabemos Dale, dale, dale Recupera vida, tradea Dale, pícaro, tío Dale, pícaro Pícaro, dale Muy bien Bien, bien, bien La costa, eh La costa, pero Ha hecho la jugada Por lo menos ha perdido uno de estos Ha perdido el cargar Pero va a tener 400 más Entonces Vamos a ir con esto Vale, la estatua Estatua, vale, amigos Estatua, estatua, estatua Venga Hemos perdido ya este turno Probablemente Si tiene el porrazo Pero es nuestra estatua Vale, va a depender todo de ella Cuatro cartillas Ahí está el esfumarse Perfecto Esto quiere decir que se acaba la partida Dale, pícaro, dale, pícaro Venga, pícaro, tío Por favor Dale, dale, dale Pícaro, dale, pícaro Vale, cinco Muy bien, pícaro Vale, al turno siguiente lo mismo Vale, se ha hecho esto Porque tiene porrazo Algo más y nos revienta Entonces, amigos ¿Qué podríamos hacer? Pues De nuevo, vale Esto, esto Segundo porrazo Tío, no me lo puedo creer Tío Es que me desesperan, eh Los pícaros Venga, pícaro Te animo, tío Te animo, pícaro Venga, venga Muy bien Otro más para ti Pegas Muy bien Otra vez Genial Ahora Eso por ahí Y ahora nos tienes que hacer 15 Como si nada Porque eres un pícaro, tío Cinco Diez Quince Muy bien Ha sabido contar Topa esto Vamos a otra partida, chavales Si es mazo agro O de invocadora Es jodido Ya nos ha jodido, chavales Es que es muy difícil Parar mazo agro, eh Tiene que tener una mano Buah Se acabó, amigo O sea O me da algo impresionante de aquí O me das algo de aquí O nanay Estamos fuerísima, ¿vale? No sabéis lo fuera que estamos Ay, tío Es que es Como puede ser siempre igual, tío Al arido, tío Depende que... O sea, depende de una carta Que en verdad le mete una a la muerte Tres, seis, siete, ocho No habéis 11, 12, 13 Es que aunque le robe Bueno, ahora ya sí, ¿vale? Pero aunque le robara a la muerte, tío Qué asco, por favor, tío Vale, aquí ya tengo un serio problema, tío O sea, solo con esta carta ya me ha reventado ¿Por qué? Porque va a robar contra todo esto Va a robar además muchísimo ¡Ah, qué duro, tío! ¡Qué le sed! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Eh, amigo Vamos a ir a robar, ¿vale? O sea, otra cosa no podemos hacer Es que encima sobreviva hasta su birro, tío Es que, tío, no me puedo creer Que ahora llego en invocadora Y que no tengo nada Y que no tengo nada, tío O sea, nos ha ganado ya O sea, en qué momento esto es bueno, tío No sé Y buscaremos los oráculos Buscaremos las... El restallido Estaría muy bien Diamante inferior, tío Estatua obsidiana O sea ¿Os creéis que esto puede ser bueno En una mano inicial contra un paladín? ¡Ay! Yo diría que no, ¿eh? Pero bueno Rezaremos a que entren turnos uno Bueno, turnos bajitos, ¿vale? Que tenemos, la verdad que tenemos cositas Como esa, por ejemplo Vale, pues nada Hasta turnos siete a base de poder de héroe Hora de hacer correr la sangre Cinco turnos, tío O sea, cinco ¡CINCO TURNOS, tío! Cinco turnos En los que no he podido tirar ni una carta Cinco turnos, ¿vale? Cinco, tío Es cinco 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 Con mulligan y todo, ¿eh? Cinco Porque si salen los dos Estoy fuerísima, ¿vale? No hay más Pero queda un poquito bien Esto es bueno Aunque Vale, tiene un rabioso Si sobrevives a un esbirro mío Cosa que dudo Pero si lo hace así Y me deja un esbirro vivo Puede ser la leche Porque ahí es cuando limpio Es más que luego llega los 1-1 también, ¿eh? Vale Pues, amigos Esto 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 Y a tope de salud A tope máximo, ¿vale? Y que tenemos Vale, genial Vale, amigos Hasta luego, el rabioso Hemos conseguido estabilizar la partida Lo cual está genial Pero queda volver a estabilizarla unas 6 veces más, ¿vale? La primera está hecha Ahora vamos a ver lo siguiente Porque ya no tengo nada para limpiar Bueno, la nova, ¿vale? La nova Antes de que caiga y un tarim Y nos reviente la vida ¿Qué puedo hacer yo? Si os preguntáis Nada No puedo hacer nada, amigos ¿Qué puedo hacer? Un rey exánime Que está bien, ¿verdad? Agonía, ¿no? O sea, al final vamos a tener armas, ¿eh? Pero lo que más necesito Es el alarido psíquico Tarim Tarim Qué raro, ¿verdad, tío? Qué raro, tío Que tengo un tarim Qué raro Y no tenemos nada Nada, tíos Nada O sea, increíblemente Otra vez Ha sucedido Increíblemente, tío Vale, creo que aguanto un turno más Solo Creo que solo uno más Joder, tío Por favor Vale, otro paladín, chavales Otro paladín Qué raro, ¿verdad? Otra vez Venga Vamos a repetir la historia De todos los días en Hearthstone, tío Que ver Como siempre sucede lo mismo En los mismos turnos Siempre, además, tío Con la misma secuencia El mismo todo El mismo todo siempre, ¿eh? Vamos a ir reviviendo, amigos Por robar cartas, ¿vale? Por acelerar Porque sabemos lo que viene ahora, ¿no? Lo sabemos Cómo no lo vamos a saber Es que qué hago, tío La pregunta es que hago moneda Esto No hago nada Tú no siguiente Esto Es que, tío Dos seguidos, macho Tío Dos seguidos, tío Dos seguidos, tío Es que qué haces contra esto, hermano Dame una nova Por lo menos No sé Dame una nova, tío Dame una nova, tío Igual que él tiene todo ¿Por qué yo no tengo mi nova, tío? ¿Por qué coño no tengo mi nova? Es la pregunta ¿Cómo puede ser que siempre te ganen en el mismo turno? Tres, seis, nueve Diez, once, 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 once Tres, catorce y una quince Dieciséis, diecisiete y dieciocho Tío, ¿tendrán el puto turno seis? Tres más de daño Pues evidentemente, tío Evidentemente Evidentemente, tío Solo un tarín Que puto dolor Del rango tres a casi el cinco, tío Este ha sido el vídeo de hoy, amigos Muchos me decís que ¿Qué hago con los vídeos que nunca salen? Pues esto, ¿vale, amigos? O sea, esto Hay muchos mazos que llegas a probar Y los que no consigues hacer absolutamente nada Absolutamente nada Bien sea porque estás jugando contra los mejores mazos Evidentemente Y siempre, pues te haces lo mismo Llega el típico turno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Que te sabe de memoria Te los hacen perfectamente Y te revientan O las típicas invocadoras de turno seis Típicos que les es de turno dos Turno cuatro Que entre treinta cartas Siempre el paladín de turno cuatro Tenga El re... El llamamiento O sea, ¿cómo puede ser, tío? O sea Si de diez paladines Hay treinta cartas en un mazo Y contra los diez Siempre en el turno tres con moneda O en el cuatro Tienen la carta que vale cuatro de maná Hay una estadística por ahí Que para mí, tío En mi sencilla cabeza Falla Algo falla De diez paladines Todos en el turno cuatro Con la misma carta O sea, no Algo falla, tío Y cuando juegas contra los sacerdotes Que de turno seis Siempre tienen lo mismo también Hay algo raro, tío Hay algo raro Hay algo raro No puede ser que siempre todo O sea, alguno debería de fallar Pero todos, tío Entonces, hoy es uno de esos vídeos Que tan en las sombras se quedan Siempre, o sea Esto me pasa muchísimas veces Por eso a lo mejor me veis en un vídeo En el rango dos Y otro me veis que estoy en el cuatro otra vez Luego vuelvo a subir al dos Y vuelvo a estar en el cinco En este estaba en el tres Cuando he empezado, ¿vale? Estoy en una estrella de estar al cinco ¿Por qué? Porque me pongo a probar algo Que yo creo que puede ser muy divertido Que puede estar guay Pero lo guay y divertido Se queda en casa Cuando entras a jugar al ladder Y ves que ahí la gente No va a pasárselo guay Ni a divertirse Y la gente va a ganar Evidentemente Pues porque quiere llegar a leyenda Entonces un poco la frustración Si os gusta este vídeo Que muchas veces sí que me habéis dicho Josemi ¿Por qué no subes alguna vez Una recopilación de esas partidas Que no te sale nada? Pues lo he pensado hoy Y he dicho Mira, vamos a subirlo Evidentemente no tiene nada de especial Porque son todo partidas Yo quejándome Yo enfadado con el mundo Yo picado Pero si os gusta eso Que puede haber gente A la que le guste ver a otro enfadado O quejarse Este no es el canal O sea, yo me he dado cuenta O sea, esto va a ser una locura para mí Porque me he dado cuenta Que este es el canal En el que como yo me queje Como yo diga algo Como yo no sé qué Todo el mundo Josemi Eres un llorón Eres un queje Que siempre te estás quejando De lo mismo Pues hoy es un vídeo Todo de enfado O sea, hoy es un vídeo De quejarme Máximamente Entonces, no sé Yo voy a ver cómo se lo toma la gente Evidentemente Si os gusta Así que es cierto Que os agradecería muchísimo Muchísimo un like Para yo saber Que de vez en cuando Cuando grabe estos vídeos Que no sale nada Pues que hay gente Que a lo mejor quiere verlo Y si no os gusta Pues lo mismo Darle un dislike O si Es muy cabrón Dar un dislike Pero en este vídeo Lo entendería Más que nada Para yo saber Si os ha molado la idea O no Que también me lo podéis decir Por comentarios Vale, que duele menos Dime, pues mira Josemi no me ha gustado mucho Te agradezco el esfuerzo O no esfuerzo Y la próxima vez No lo hagas Y trae un vídeo normal Pero dependerá De lo que diga la mayoría Así que nada amigos Este es el mazo Si alguien tiene los huevos De creárselo Y ganar tres partidas seguidas Y me lo manda No sé, tío No sabría qué hacer ¿Vale? Alguien que gane tres partidas seguidas Con esto Que habrá gente, ¿vale? No sé, a lo mejor Es yo o los enemigos Que lo tienen todo Pero si alguien gana Tres partidas seguidas En plan racha Pues no sé, tío No sé Pídeme lo que quieras ¿Vale? Que te lo regalo Y nos vemos Próximamente con más Adiós Tres partidas Tres partidas Gracias.